Hola que tal mi gente, por aquí Dash in a Co Show y por aquí te traigo un videito de Eddie Bryan Colón un live que él acaba de hacer hace unos minutos y te traigo la novedad de lo que él dice en este live él lo que estaba era hablando un poco con la Ciencio Honor contando de qué clase de música le gusta, de que viene algo muy grande y me imagino que se refiere a Ciencio así que recuerda suscribirte, dale me gusta, activa la campanita, de notificaciones y deja un tremendo like que quiero verte reventando esos like ya tú Chávez canción favorita del momento canción favorita del momento bueno, hay una canción que a mí me gusta mucho, que es mi favorita pero pronto la van a escuchar, pero, o sea, de otro artista ahora mismo me encanta mucho la de, la de Piso 21 la de, tan bonita como tú, tan bonita y sola me encanta esa canción, me encanta ah, y la de esa canción me encanta también que he estado así de hacer el, ese, el bailecito porque tiene como un, un challenge pero dije nah pero casi pero esa canción me encanta también tú creen que creen a o ese hola Adri dímelo claro, ustedes vieron que yo puse hey ¿qué haces aquí? ustedes vieron que yo puse en 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 Twitter puse en Twitter que aguántense y puse unos emoji que si, una música con unos ojitos así mirando para el lado y puse como fueguitos y eso caballero o sea, no es por nada no es por nada no pero aguántense que lo que viene es P.I.E.R. no, no, en verdad sí estoy emocionado estoy emocionado it's majo uno un besito mi mano es cómico porque yo me iba a ir hace como una hora y todavía ¿sabes? sabes dije como tres veces que me iba a ir pero bueno todavía sigo aquí se jodan ya estoy amarrado a lo que viene así es linda 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 linduki yo te digo a ti lejano ¿sabes? es que yo tengo esta cosa de que yo cojo a la gente el nombre de la gente y se lo cambio se lo cambio a todo el mundo casi todo el mundo le hago eso me gusta no sé por qué Mariana kisses he hecho muy durísimo en el dedo beso ¿estrañas la pizza argentina? tú sabes que sí serie favorita serie favorita serie favorita serie favorita no puedo decir una voy a decir unas cuantas que me gustan mucho me gusta mucho me gusta mucho ¿por qué estoy hablando tan alto? me gusta mucho Breaking Bad caballero la recomiendo Breaking Bad es la pizza Breaking Bad me encanta Black Mirror Black Mirror Black Mirror está durísimo también me gusta o sea estoy diciendo así como mis top como la que más me así como que me impactaron como es Breaking Bad Black Mirror y vamos a decir 16 se te quiere mi hermano tú lo sabes tú lo sabes que es lo mío segundo de experiencia presentar a Selena presentar a Selena ese día en verdad me fui un poco decepcionado porque yo pensé que ese día yo iba a conocer a Selena Gómez y resulta que cuando estaba ahí me dijeron de que ella no iba a ir a los premios entonces fue como que ya mami como tú me vas a hacer eso nada pero yo creo que lo voy a conocer algún día va a llegar va a llegar tengo fe tengo fe tu favorito de Ciencio Eric Brian nada todos todos tienen un espacio especial en mi corazón Diana beso a Chola envío besos a todo el mundo como me gusta ver la gente que están viendo en live ay es divertido ahorita entró uno ahí que you know o sea Eric luz mi amor ahora llegó tu momento saluditos para ti luz me gustaría hacerle una película o serie me encantaría me encantaría me encantaría de verdad que sí a veces es que yo creo que no puedo eh Gelsie es que yo creo que no puedo a veces como ver el perfil de la gente aquí bueno creo sol sí hi claro vamos a poner aquí un no vamos a dar los te ves en netflix si me veo en netflix si Dios quiere bueno nada caballero creo que ya tuvo la hora de irse pero estuvo bueno estuvo buena la charlita voy a tratar voy a tratar de hacerlo un poquitico a menudo a menudo Bernanz beso te quiero pero nada los quiero mucho 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 y como dije en mi twitter pendiente para lo que se viene solamente diré eso me voy lentamente pero los quiero los quiero los quiero los quiero mucho 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 la verdad genuinly genuinly los quiero hasta brontis ay ya lo dije lo quiero lo quiero lo quiero beso tengo